Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un vistazo a la Thunder Armor Span Low 2. Bueno, digamos que hay muchas variaciones en el nombre real de estos zapatos, porque siendo sinceros y apegándonos como a la realidad, la versión inicial fueron las Anatomic Span, las 1. El año pasado salieron las Span Low, y estas en algunos sitios se llaman Span Low, por ejemplo en la caja vemos que dice Span Low, pero en la misma página de Thunder Armor aparecen como Anatomic Span Low, pero bueno, podemos llamarlas y las Span Low. Pero entonces, bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que es un par muy similar a las del año pasado, a las Span Low, estas las llamamos Span 2. ¿Qué vemos que tiene? Tiene una malla en la parte superior, que es bastante transpirable, igual que la lengüeta, permite que se sienta muy cómodo el pie. Cuando las vas a usar. Tiene un refuerzo en Fuse, aquí en esta parte más desgaste, al igual que acá donde se unen los materiales. ¿Qué cosa identificamos que no nos pareció tan tan positiva este zapato? Fue el tema de que en la parte interna, este material es un poco suave, pero se siente aquí arriba, se siente la dureza, que cuando tú los tienes puestos y tienes pie delgado, en esta parte tus dedos van a bailar, no va a ajustarlos perfectamente. Entonces, eso es una parte negativa de este zapato, que creeríamos que es lo único negativo, porque el resto pues tiene bastantes buenas prestaciones. Si no te interesa sentir esa sensación de vacío aquí adelante, o para ti no es tan importante, pues contamos con el resto de cosas que hacen que el ajuste sea muy bueno, que es en la parte media, encontramos este neopreno, en toda la parte media que hace que tenga una estructura sólida del zapato, no solo malla, sino aquí esta parte del neopreno, hace que ajuste la parte media del pie bastante cómodo, tiene como un repujado acá, un labradito, que parece como las venas del pie, y para que bloquee el pie cuando haces fuerza, y no se vaya toda la fuerza a la malla, le hicieron este ajuste, donde está el chaus, le hicieron este ajuste completo en la parte exterior, que bloquea muy bien el pie, cuando frenas, digamos que no va a permitir que el pie se desplace hacia este lado, sino que permanece bastante bien bloqueado. En la parte trasera encontramos que tiene este soporte, que viene aquí internamente, también tiene un soporte duro, como pueden ver ahí no se puede mover fácil, y esto encaja también muy bien el pie, junto con la espuma, como la pueden ver ahí, ahí se alcanza a notar, la espuma es bastante gruesa, hace que el talón encaje acá, el túndón de aquí les va a estar protegido, eso sí, el tobillo va a estar expuesto, porque pues, evidentemente, como su mismo nombre lo dice, son low, entonces va a estar expuesto, pero lo va a bloquear bien, si no tienes problemas graves de tobillo, o para ti no es tan importante el soporte de tobillo bloqueado 100%, esta es una muy muy buena opción. ¿Vale? ¿Qué otra cosa encontramos importante en este zapato? La amortiguación, la amortiguación es micro G, ha cambiado con respecto a la micro G hace mucho tiempo, a nuestro parecer se sentía mejor la anterior, pero eso es como gustos, ¿sí? Este es un par hecho para guardias, como pues principalmente un der armor, quiere hacer que sus pares sean para jugadores de diferentes posiciones, en este caso, estas son para guardias, muy al estilo de las de las Curry, tienen muchas cosas similares, digamos, a cuanto a forma, en cuanto a ajuste, obviamente las Curry tienen materiales un poquito más premium, pero, pues, no cambia mucho más. Con respecto al tema de la entresuela, como les dije, es micro G, ella tiene una muy buena amortiguación, no es la mejor del mercado, pero es muy buena, soporta que tú hagas cambios de dirección rápidos, que tú hagas cambios de ritmo, para los jugadores postes grandes, muy pesados, realmente no es muy aconsejable porque su amortiguación no es tan buena, te podría llegar a afectar un poco las articulaciones y, pues, ya saben que, pues, la salud para nosotros los asquetbolistas siempre va a ser primordial para podernos mantener en cancha siempre, entonces, es importante encontrar una zapatilla que se adapte a nosotros. Entonces, en este caso no es muy recomendable. Ahora, miremos la parte de la suela, que para nosotros es la mejor parte de esta zapatilla. Encontramos este patrón, que tiene parecido a las COVID, a las 9, que viene como simulando las líneas del pie, como la huella digital, etc. Es bastante profundo, como lo pueden ver. La tracción es excelente en cualquier piso en el que vayas a jugar, si está con polvo, como sea, van a frenar súper, súper bien. No son muy recomendadas para exteriores porque, si se dan cuenta, las líneas que tienen acá son bastante separadas y delgaditas. De hecho, en interiores tampoco van a tener una duración así máxima, pero igual van a durar muchísimo en interiores funcionando a la perfección antes de que se acabe su labrado. Entonces, son recomendadas más bien para interiores. Entonces, pues, sabemos que es una atracción muy, muy buena y la recomendamos bastante. Y nada, amigos, con ustedes. Estas son las Thunder Armor Anatomic Span Low 2, o como quieran decirle, Span 2. Y cualquier comentario, cualquier duda, pueden dejarlo en nuestra lista de comentarios. Ya saben, pueden suscribirse, darle click en la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Si les gustó el video, denle like. Si lo comparten con sus amigos, será excelente y nos apoyaría mucho. Bueno, hasta la próxima.